¡Muy buenas compañeros del metal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Hoy os traigo una navaja muy mítica, muy mítica pero que no es española, es japonesa. Una navaja que utilizaban los niños japoneses, sobre todo para afiliar los lápices, lo utilizaban como nuestros afilalápices, ¿no? Es una navaja muy, muy, muy EDC, una navaja muy clásica, con muy poquito peso y ya veréis, ya veréis que os la voy a enseñar ahora, así que no me lío más y vamos a verla más de cerca. Bueno, chavales, estamos aquí más de cerca. Ya veis, esta es la Igonokami, así os va a venir presentada. Yo la he comprado en Amazon, porque os puede salir, algunas veces está entre, bueno, la franja es entre 15-17€ me parece que está ahora. Yo cuando la compré me costó 15€, unas navajas muy, muy, muy baratitas. Y mirad que vengan, que sea Made in o Made in Japan o Japón, hecho en Japón. Esta concretamente es de Nagao Kanekoma, me parece que era, creo que sí, el artesano es Nagao Kanekoma. Y os viene presentado así, como veis, en esta bolsita y aquí viene una serie de cosas en japonés que no tengo ni idea, pero bueno, aquí ya veis que viene en inglés, que es nueva y Japanese Igonokami, aquí la tenéis. Pero fijaros bien, si la vais a comprar en Amazon en algún lado, que sean hechas en Japón. Y aquí tenéis la navaja, vamos a verla un poquito más de cerca. Ahí hay una serie de caracteres en japonés que, grabaos, grabaos o estampaos, más bien, creo. Que yo, como no sé japonés, pues no tengo ni idea. Como veis es una pletina, es muy sencillita, es una pletina doblada sobre sí misma y es donde encaja lo que es la hoja. Y aquí tiene un remache, a ver si lo vemos, en ojo de perdiz, ahí por el otro lado. Y aquí tiene la apertura, que hace como una especie de seguro, que ahora lo veremos. Tiene un pequeño agujero para el cordón fiador y aquí una serie de mecanizado o de corte en forma de flor o así, no sabría cómo deciros. Y la hoja, la tenéis aquí, la hoja típica de una Igonokami. Como veis, tiene una especie de textura por arriba y un vaciado plano. Las medidas os las estoy poniendo por aquí como siempre, ya sabéis que yo no me suelo liar mucho en lo que son las medidas. Y aquí estáis viendo los acabados de lo que es la Igonokami. Como veis tiene una especie de seguro, en teoría, según he visto las imágenes, la teoría es que se ponga el pulgar así y con esto impedimos que se nos cierre la navaja. Hombre, esta navaja no es para hacer cosas muy fuertes, pero o lo podemos coger así también. En principio estas navajas son las que utilizaban los niños japoneses para afilar sus lápices. O sea, seguras, a ver, no son las más seguras del mundo, pero tampoco son tan peligrosas. Cuando los niños japoneses, se les daba a los niños japoneses para afilar sus lápices. Hombre, me supongo que estos niños japoneses estarían acostumbrados a estas navajas. No le vais a dar a vuestros hijos, toma, la navaja. No, no, porque se pueden cortar. Tiene muy, muy buen corte, ya os lo digo ahora, y una hoja muy característica de la Igonokami. Ahí lo estáis viendo. He estado viendo, concretamente, este artesano, no sé cómo lo hace, pero muchas de ellas vienen corta, o vienen semiforjadas, podemos decir, ¿no? Se corta la hoja y lo que hacen es martillarla un poquito para sacar lo que es el vaciado, que luego el vaciado se hace en piedra y ya le dan el toque final, ¿no? Y lo que se hace también, pues es en la forja o mientras están forjando lo que es la hoja, pues darle esta característica también, que es la de esta especie de seguro también típico de la Igonokami. Como estáis viendo, es una navaja muy sencillita, muy, muy, muy cortadora. Son navajas que te caben en la cartera, tranquilamente, en el bolsillo ni en la notas, por eso no tiene ninguna especie de clip ni nada, cerrada, la llevas así y ni la anotas en el bolsillo para comer fruta, o si queréis usarla para afilar un lápiz, pues se lo afiláis. Pero bueno, yo tampoco desde aquí recomiendo que se las deis a vuestros hijos, porque ya os lo digo, si no están acostumbrados a navajas, mejor no dárselas, ¿no? Y ya veis, trae un remache, o sea, todo esto se aguanta por fricción. Al principio os va a venir un poquito, mira, un mancho un poquito, os va a venir un poquito dura, pero a medida que la vayáis utilizando, pues se va a ir aflojando un poquito. Y en caso de que se os afloje, como veis, en caso de que se os afloje, siempre le podéis dar unos martillazos para ajustar otra vez lo que es el eje. Es una navaja que dentro de su sencillez es muy bonita, y tiene ese aire a japonés que personalmente a mí me encanta muchísimo. Quería hacer una comparativa de esta con una taramundi, la vamos a ver, estoy preparando el vídeo, con una taramundi de Carlos Quintana, y veremos que en esencia buscan lo mismo, buscan la sencillez, la ligereza y el corte. Son navajas que no son para hacer trabajos duros, pero sí que son más edeseras. Digamos que ya el concepto EDC, que es muy actual en la antigüedad, pues ya antes ya lo tenían con este tipo de navajas tan portables. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado esta Egonokami, y ahora nos vemos. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado esta Egonokami. Ya os lo digo, es una navaja muy económica, y es una navaja que todo el mundo, por lo menos en nuestra colección, deberíamos de tener, porque ya os lo digo, es una navaja muy, muy, muy clásica. Bueno, como siempre, si no estáis suscritos, suscribiros, comentar que ayuda al canal, me ayuda a mí a saber que estáis ahí, a interaccionar un poquito con vosotros, y eso sí, compartir el vídeo si queréis, y todo lo que se suele decir, ¿no? Así que nos vemos en otro vídeo, y hasta luego.